¿Cuántas muertes ocurrieron en Death Note? ¿Cuántas ejecuciones tuvo una serie cuyo nombre mismo es el cuaderno de la muerte? En este sanguinario video trataremos de responder a ese interrogante. Bienvenidos a Mangaka no... ¡Manga! Cuatro puntos a aclarar. El primero y más obvio es que el de Braille estará repleto de spoilers. Es básicamente el repaso de todos los asesinatos ocurridos en la serie. Segundo, cuando las muertes son específicas y aparecen en pantalla serán contadas al pelo. Es decir, una muerte es igual a un contador. Cuando las muertes son múltiples e incontables al ojo humano, se contarán solo las vistas en acción. En el caso de que no se muestre ningún cadáver, pero si se vean los nombres anotados en la libreta, solo se contará como uno. Esto para no confundirnos con valores aproximados que ni ustedes ni yo sabemos. Por último, hay casos en la serie donde especifican claramente el número de víctimas que Kira asesinó en cierto periodo de tiempo. Si estos datos son mencionados, serán contados como tal. Aunque creo que solo hay un caso así en la serie. Sin más, y esperando que este video no tenga reglas igual de complicadas que la mismísima Death Note, damos inicio al conteo de los juicios del dios del nuevo mundo y sus achichingles. Vamos a deberiar. Una vez Laito llegó a su cuarto, recién encontró la Death Note, la puso a prueba inmediatamente. La víctima número uno, un pobre diablo desempleado que había tomado como rehenes a ocho personas en una guardería cercana a Shinjuku. Kurou Otoharada murió de un ataque al corazón y la libreta de la muerte fue estrenada exitosamente. La segunda víctima de la Death Note fue un motoneto acosador de nombre Shibuimaru Takuo. Este encontró su fin aplastado hasta la muerte por un camión de carga. Con esta muerte, Laito corroboró inequívocamente que el poder de la Death Note era real. Ahora, justo después de chutarse al motoneto, Laito empezó a escribir en la Death Note frenéticamente. En pantalla podemos ver la insana cantidad de nombres que Yagami, antes de la aparición de Ryuk, anotó en su libreta. Fácilmente Laito se chutó de 500 a 1000 pobres diablos antes de la visita del Shinigami. Pero como eso no nos consta a ciencia cierta, se lo cuenta como uno. Ya con Ryuk como aliado, Laito procedió a crear su nuevo mundo limpiando la inmundicia de las cárceles y calles. En esta secuencia magistralmente animada y ambientada, múltiples reos cayeron como moscas ante el juicio de Yagami. Como se ve en la libreta, posterior al Requiem de Laito, murieron muchos más presos que los mostrados en pantalla. Sin embargo, los pobres diablos que sí vimos sufrir fueron nueve. Los siguientes asesinatos, el estudiante de prepa los cometió justamente en la escuela. Mientras impresionaba a sus profesores, este seguía escribiendo nombres en la Death Note como un juez incansable. Cuando llegaba a su casa, en su cuarto, un poco más de lo mismo. Una de las muertes más importantes de toda la serie, sin duda alguna, fue el asesinato del falso L, Lynn L. Taylor. Un criminal convicto sentenciado a muerte. Ese día de hecho iba a ser su ejecución. Sin embargo, hizo un trato con el mejor detective del mundo y aceptó ayudarlo en su teatrito si este posponía su pena de muerte. Aunque bueno, como ya sabemos, el destino de Taylor terminó siendo el mismo ya que fue ejecutado públicamente por el mismísimo Kira. Él le dirigió la cacería, colocó la carnada y Yagami picó. Su altísimo ego no le permitió quedarse tranquilo y actuando impulsivamente, le regaló a L respuestas claves en su investigación. En esta parte de la historia, a Laito se lo agandallaron bien feo. Aunque bueno, Yagami no dejó que la aparición de L lo aguitara y siguió con sus juicios divinos incluso mientras jugaba a Fucho. Pese a que en la pantalla se ven solo algunas muertes, los informes que se dieron a conocer en la división Antikira fue que durante un lapso de tiempo de dos semanas ocurrieron 23 muertes diarias. Esto suma un total de 322 muertes en un transcurso de 14 días. Ahora, una vez llegados a este punto, Laito necesitaba probar los alcances del cuaderno asesino. ¿Qué tanto podía manipular las acciones de las víctimas antes de su muerte? ¿Qué exigencias eran sencillamente imposibles? Para estas pruebas, Laito finiquitó la vida de 6 reos. De estos 6 presos, 3 exhibieron comportamientos extraños antes de morir. Desde dibujar pentagramas con su propia sangre, dejar notas de miedo y desesperanza, hasta escapar brevemente para morir en un baño circundante. Los otros 3 reos que murieron durante estas pruebas solo murieron de un ataque al corazón, ya que no pudieron realizar las tareas imposibles designadas por Kira. Por ejemplo, escapar y morir frente a la Torre Eiffel, dibujar la cara de L en la pared de la celda o escribir hechos que desconocían completamente. Una vez corroborados los datos ya mencionados y sabiendo que los seguían desde hacía días, Laito orquestó el secuestro del bus donde viajaría para de esta manera provocar a Rey Pemba a identificarse con él. Una vez Laito logró su objetivo, dejó caer un trozo de la Death Knot para que el asaltante lo cogiera y pudiera ver a Ryuk. Antes de su violenta muerte, Kichiru Osoreda presenció la aparición de un demonio que no podía ser asesinado con balas. Asustado y gritando sandeses, el asaltante de bancos fue arrollado como un insecto en la calle recién bajo del bus. Posterior a este día maquebélico, Laito le mandó un mensaje secreto a L como colegial enamoradiza. Todo esto de la mano de otro reo ejecutado. Un críptico mensaje. Otra muerte al contador. Una vez trazado su plan de erradicación de agentes del FBI, Laito interceptó a Pemba en la estación de metro y para demostrar que era el verdadero Kira, asesinó a un pobre trape a pisos frente a sus ojos. Aunque bueno, este inocente empleado era en realidad un agresor sexual recurrente que según el dios del nuevo mundo, necesitaba ya un verdadero castigo. Pemba, por su parte, no solo fue víctima sino también verdugo, ya que fue este mismo el encargado de escribir los nombres de los 11 agentes designados al caso y hasta de su propio jefe, sumando 12 muertes más al contador de Kira. Rey Pemba, por su parte, una vez entregó la carpeta con las hojas asesinas, tuvo un ataque al corazón. Al menos este en sus agónicos y dolorosos últimos momentos logró conocer la identidad de su verdugo. Posterior al asesinato de los agentes del FBI, Kira siguió mandándole mensajitos a L a través de reos que morían de ataques al corazón. En este caso, Yagami le compartió al detective descalzo la afición que sentían los Shinigamis por las manzanas. Uno de los asesinatos que más le costaron a Laito fue en definitiva el de Naomi Misora, prometida de Pemba y ex agente del FBI. Naomi, creo, aparte de L, fue la chica que más cerca estuvo de descubrir a Laito. Todo el capítulo en donde Yagami intenta sacarle el nombre a Naomi es una joyita. Al final de este intercambio, Yagami demostró ser un poco más ágil que Misora y la mandó a la horca, anotando en cuanto se enteró su nombre en el cuaderno asesino. Literal, su muerte sería por mano propia y de manera discreta e ignota, ya que fue especificado en la Death Note que su cuerpo no sería encontrado rápido por la policía. Si te gusta Misora y quieres saber más sobre ella, léete la novela Desnoto Another Note, en donde junto a L se enfrentan al bizarro asesino Bibi de Los Ángeles. Historia recomendadísima si te gusta el universo de Oba y Obata. Posterior a la muerte de Naomi y para cubrir sus futuros pasos, Laito se la pasó cuatro días seguidos escribiendo sin dormir nombres en la Death Note, generando de esta manera una calendarización de muertes adelantada por semanas. De esta manera si se enfermaba, las muertes no se detendrían y sería más difícil vincularlo con los crímenes y con Kira. Sin embargo, todas estas precauciones no levantaron las sospechas que sentía L por Laito, así que intervino su casa con 64 cámaras ocultas, con las cuales planeaba capturar en el acto a Kira. No obstante, Yagami nos mostró nuevamente su ingenio y alto poder adquisitivo al asesinar criminales desde dentro de una bolsa de papas fritas. Resolvía ecuaciones con su mano derecha, mientras que escribía nombres televisados en vivo con su mano izquierda. Después mordía una papita y repetía el proceso. De esta manera Kira juzgó criminales sin dejar de hacer sus labores escolares. El downside de esta estrategia es que la camarita tuvo que ser desechada con un solo uso. Debido a la vigilancia severa de L, Laito siguió ejecutando su juicio a diferentes horas del día, recordando los nombres de los criminales que había visto en los medios informativos previamente. De esta manera evitaba un patrón de ejecuciones definido. Es en esta parte de la historia que el conteo de muertes aumenta, pero no por Laito, sino por la aparición del segundo Kira, la chica emo de los ojos de Shinigami, Misa Misa-chan. Cuando mandó su primer video queriendo contactar a Kira, esta para probar sus poderes, acribilló del acto a un presentador de Taiyo TV, el cual obtuvo la pena capital solo por decir múltiples veces al aire que Kira era la maldad personificada. También otro comentarista de NHN pagó el mismo precio capital por la misma razón. Dos muertes más al conteo general de la serie y dos a la cuenta inaugural de la emo asesina. Debido a que el director de la cadena televisiva que transmitía los mensajes del segundo Kira, de Megawa, nunca detendría la transmisión por voluntad propia, el miembro de la fuerza especial de L, Ukita Hirokazu, sin permiso de su equipo, irrumpió en la televisora buscando parar la transmisión en vivo. Para sorpresa de todos, hasta del mismo Kira, Ukita encontró su fin de un ataque al corazón frente a la televisora en cuestión, mostrando por vez primera ante el mundo y ante L el poder no solo de la Death Note, sino de los ojos del Shinigami. Ya que ya hizo su aparición Misa, es tiempo de profundizar un poquito en su historia. Esta mucho antes de ser una modelo reconocida en todo Nippon, tuvo un encuentro que cambió su destino y el desierto Shinigami. Misa una noche se topó con un pretendiente lo que le siga psicópata, cuchillo en mano y toda la onda. Este le suplicó a Misa que lo aceptara como amante, que él la amaría y la protegería. Como era de esperarse, Misa ni en pedo aceptó esta propuesta. Ante la negativa de la modelo, este intentó asesinarla ahí mismo, justo en ese momento, pero en el reino Shinigami, Yelos, un pequeño dios de la muerte enamorado de Misa, cometió la única acción que puede matar a un Shinigami. Evitó la muerte ya destinada de una persona, salvándola con su propia Death Note. El acosador psicópata se desplomó de un ataque al corazón, y el mismo Yelos se desintegró en brillante arena. Los Shinigamis existían para quitar vidas, no para salvarlas. Ahora, las siguientes muertes narradas ocurren tiempo después. Justamente 14 días después del arresto voluntario de Laito, y con este último memorias borradas, las ejecuciones de Kira regresaron de manera violenta y abrupta, ya que dos semanas de chamba en asesinatos habían ocurrido todos en un mismo día. Hablando de retornos indiscretos. En esta etapa de la historia, un nuevo Kira aparece, Kiosuke Higuchi. Este empresario corrupto, junto a su grupo de amigos del conglomerado Yotsuba, asesinaban a un rival empresario por semana. No se sabe a ciencia cierta cuántos rivales de negocios asesinaron en total este grupo de ambiciosos corporativos. Debido a que las cosas estaban poniendo picantes dentro del grupo Yotsuba, uno de sus socios, el vicepresidente de marketing Hattori, pidió abandonar el grupo. No quería verse inmiscuido con Kira, ni quería ser arrestado por la policía nipona. Lamentablemente para él, renunciar al corporativo de la muerte significó no solo su despido, sino su deceso. Al día siguiente, la silla de Hattori había perdido a su ocupante. Obviamente, Higuchi no solo asesinaba empresarios y rivales corporativos, sino que también por instrucción de Rem, ejercía el juicio de Kira en sus tiempos libres. Los asesinatos que realizó Higuchi durante su tiempo como Kira son ignotos. La siguiente muerte ocurrida en la serie vino de mano de Rem y Misa. Esta, buscando la confesión de Higuchi y engañando al nuevo Kira, finge anotar en su Death Note el nombre de un competidor de negocios elegido por el mismo kiosque. Sin embargo, el verdugo de este pelonchas no fue otro más que Rem, el cual, captando la indirecta de Misa, ajustició a Hinso y Pso facto. Con este asesinato colectivo, Misa se ganó la confianza y confesión de Higuchi, y lo dejó como burro en primavera. Cuando Higuchi fue engañado por la obra montada por L, Laito y Matsuda, a este no le quedó otra opción más que recurrir al trato de los ojos del Shinigami para asesinar a Touta. Desafortunadamente, para un policía de tránsito que pasaba por ahí, la infracción de Higuchi fue algo imposible de ignorar. Al verse en aprietos, el tercer Kira, sin dudarlo, estrenó sus nuevos poderes en el oficial, asesinándolo en el acto. Una vez Higuchi fue neutralizado por las fuerzas especiales anti-Kira, su Death Note fue confiscada. Con el cuaderno en mano, la existencia de los Shinigamis le fue revelada a L. Sin embargo, mientras las piezas se encajaban en su mente, un Laito con la boca abierta en un grito mudo recobraba sus memorias perdidas. Una vez el verdadero Kira regresó al juego, la fase final de su plan maestro entró en acción. Antes que nada, Yagami ejecutó frente a las narices de la policía a Higuchi. La forma en la que lo mató con un pedazo de libreta, su sangre y un alfiler fue magnífica. Después de la muerte de Higuchi, Amanemisa vuelve a realizar el trato de los ojos, esta vez con el Shinigami Ryuk, y se convierte nuevamente en la ejecutora oficial de Kira. Durante todo este tiempo, Misa asesina sin reparo incontables criminales. En pantalla solo pudimos presenciar la caída de algunos. Llegados a este punto, tenemos tres muertes casi simultáneas bastante impactantes e importantes. Una de ellas marcó la serie de manera inequívoca, debido a que Ryusaki, en sus planes más próximos, planeaba probar la desnoto en otro pobre diablo, esto con el objetivo de desmentir la famosa regla de los 13 días, regla falsa creada por Laito y escrita por Ryu, que señalaba que el usuario que escribía un nombre en la libreta, inexorablemente pasados 13 días, tenía que escribir otro nombre adicional, o de lo contrario, fallecería. Esta condición era lo único que separaba a Laito, y a Misa para esas, de ser Kira ante los ojos de L y de la mismísima orca. Si las pruebas que L ya había organizado se llevaban a cabo con éxito, el caso de Kira y de la Death Note sería resuelto. Una vez esto ocurriera, el único destino que les restaba a Yagami y Misa era la muerte. Debido a esta realización, Rem decidió actuar en consecuencia, asesinando primero a Watari, el cual se llamaba realmente Quilchwami. Este, antes de irse, se siguió portando como un crack y borró completamente los datos del caso Kira antes de caer. Una vez estuvo fuera del juego Watari y antes de que se desintegrara, Rem escribió otro nombre en su libreta, L Louliet. De esta manera, y aún comandando a su equipo, el detective más chingón del mundo sufrió un ataque al corazón. L durante todo ese día había estado escuchando campanas a lo lejos. Era el más allá llamándolo. Para su calma o desazón, L se fue de este mundo viendo el contorsionado y maléfico rostro de Yagami sonriendo sobre él. Con lo cual, corroboró al menos al final de sus días que nunca se había equivocado con Laito. Él era y siempre había sido Kira. Ren, por su parte, una vez escribió el nombre de Louliet en su libreta, se consumió hasta las cenizas dejando tras de sí solo su cuaderno de la muerte. Como era de esperarse, una vez L murió, el nuevo mundo de Laito tomó un giro mucho más vertiginoso y radical. Yagami, como juez incansable, cometió asesinatos masivos día tras día. Los profesores amenazaban a sus estudiantes con Kira. Las víctimas de Bully pedían justicia a su nuevo dios, y Kira respondía al llamado omnipresente e inagotable. Dentro de esta limpieza exhaustiva, Laito eliminó a todos los que sabían algo sobre la libreta o estaban relacionados de alguna manera al caso Kira. La güerita Mary Kenwood encontró su fin en una autopista. A Theory Morello, el falso heraldo Coyle, por su parte, la muerte lo encontró en un ambiente más relajado, sentado en su sala echándose un vinito. En el caso del consejo de Yotsuba, estos besaron a la parca en la misma sala en la que habían planeado tantos asesinatos previamente. Los seis miembros restantes claudicaron como socios inseparables. Ahora, pasado cierto tiempo, un mensaje claro y ominoso es recibido en la casa Wami. L había muerto. En esta fase de la historia son introducidos los nuevos detectives de la serie, los sucesores de L, Nier y Melo. Nier es como un L, pero más aniñado. Melo, por su parte, era lo que hubiera pasado si L se volvía un gánster. Era un genio rockstar que hacía las cosas de manera directa y sin falsas pretensiones morales. Era border y no temía actuar consecuentemente. Secuestrando a la hija de Yagami y hermana de Laito, este logró ponerle las manos rápidamente a una de las libretas de la muerte en posesión de los nipones. La muerte, que corroboró la autenticidad de la libreta, vino de la mano de uno de los vasallos de Melo, el cual fue juzgado y sentenciado a la pena capital por robarle mercancía a su propio grupo. Una vez Melo comprobó la letalidad de la desnoto, inmediatamente se deshizo de la mayoría de los miembros de la SPK, es decir, del grupo de N. Diez miembros murieron en esta ocasión, o al menos eso nos mostraron en pantalla. Con el peligro que representaba Melo, el escuadrón Antikira se prepara para una operación clasificada de captura. Yagami Señor decide él mismo recurrir al trato de los ojos de los Shinigamis para acabar de una vez por todas con la rebelión de M. La infiltración de Yagami ocurre justamente cuando tres de los aliados de Melo sufren un ataque al corazón. Los nombres de estos miserables habían sido anotados previamente en la Death Note de Misa Misa, y por ende ya estaban condenados con fecha y hora a una muerte violenta. Tres más a la cuenta, paps. Lamentablemente, en la operación exterminio de Melo, Yagami Señor dudó y recibió las consecuencias directas de su irresolución en la piel. Debido a estas heridas y a la reducción de su esperanza de vida por el trato de los ojos, Yagami Soichiro se adentró al claro del que todos hemos bebido y beberemos nuevamente, feliz y sin remordimientos. Una vez Laito tuvo el punto moralista de su padre, fuera de vista este perdió lo último que le quedaba de mesura y estructuró un equipo de aliados elegidos al dedo para mantener su nueva utopía activa. Sus dos aliados más importantes aparte de Misa fueron Kiyomi Takada, ex compañera de Seku, y Teru Mikami, fiscal elegido por el mismo Laito para ser su nuevo verdugo. Su personalidad y aficiones concordaban casi en todo con la causa del dios del nuevo mundo. Las primeras muertes que le vimos realizar a Mikami fueron las ejecuciones públicas de los cinco predicadores más despreciables de Kira, Damegawa y sus achichincles, los cuales se contorsionaron hasta la muerte en Live TV. Como era de esperarse, el nuevo ejecutor de la voluntad de Kami cumplió su trabajo de manera pristina y eficiente. Imposible calcular cuántas muertes causó Mikami durante este tiempo, por ende solo sumamos un contador. Sin embargo, no todos los juicios de Teru fueron ignotos. Sí le vimos cometer algunos asesinatos particulares. Mientras Laito y Takada afianzaban su alianza, Mikami siguiendo las indirectas de Kami, asesinó en televisión directa a otro falso profeta de Kira. Por lo visto, en el nuevo mundo, este tipo de predicadores abundaban como las ratas. Posterior a esta escena, vimos un poco más de lo mismo. Mikami continúa cual fanático febril, anotando nombres en su libreta sin parar. Otro de los asesinatos que supuestamente realizó Mikami, pero realmente ejecutó Takada, fue la muerte de un acosador de metro. Este encontró su muerte violentamente en el mismo vagón donde acosaba a su víctima. Una de las pocas muertes mostradas en la serie que no vinieron de mano de una Death Note, fue la muerte de Mail Jeevas, conocido por los compas como Matt. Este sirviendo como señuelo, atrajo las miradas de la seguridad privada de Takada, permitiéndole de esta forma a Melo secuestrar a la famosa conductora de televisión. Matt una vez fue alcanzado por la seguridad privada y, pese a que ya se había rendido, fue acribillado sin piedad a balazos de manera abusiva. Pese al poco tiempo en pantalla, Matt se convirtió en uno de los personajes más populares de toda la franquicia. Ahora, para este punto de la historia, el gobierno absoluto de Kira era innegable. Y para que alguien lo pudiera vencer y bajar del trono, tenía que existir un desbalance lo suficientemente loco para sacar a Laito de su comodísimo puesto de policía y criminal. Esta distracción fue justamente la que ocasionó Melo con su plan del secuestro de Takada. Melo, aun a sabiendas de que su movimiento tenía que terminar con su propia muerte, no dudó en ejecutar su plan, siempre con la esperanza y la confianza de que Nier aprovecharía la apertura creada por él y derrotaría a Kira. Melo cayó ante una hoja arrancada de la Death Note. Sin embargo, su muerte fue la piedra que afiló la horca que al final decapitaría a Kira. Junto con Melo y casi inmediatamente después de su muerte, el nombre de Takada Kiyomi fue anotado en dos Death Notes casi al mismo tiempo, con un solo minuto de diferencia. Y Kami, al ver la situación que ocurría, asumió que lo mejor que podía hacer era silenciar a Takada. Así que se dirigió a su escondite usual y anotó el nombre de su supuesta aliada. Ya pensándolo bien, creo que una muerte de paro al corazón hubiera sido más benevolente que la muerte que Laito tuvo planeada para ella. Ya que esta por su propia mano y por designios de su supuesto enamorado, se prendió fuego a sí misma. Eliminando de esa manera toda evidencia de la página de la Death Note que traía consigo, y de lo mucho que sabía. El que con fuego juega, usualmente termina quemándose. En el caso de Takada, esta frase no fue figurativa. Entrando a las últimas tres muertes de la serie, tenemos la caída del dios del nuevo mundo y de su verdugo. Una vez en el punto de reunión, el juego del gato y el ratón finalmente llega a su fin. Mikami había cometido un error fatal. Había usado la verdadera Death Note cuando trató de matar a Takada. Esta acción por sí misma le desveló a Nier la existencia de una libreta falsa y arrojó algo de luz sobre la reunión planteada por Kira. Para cuando Mikami escribió en trance los nombres de sus enemigos en su cuaderno, esta era la copia que había realizado Giovanni. La libreta original ya estaba en posesión de Nier. Al darse cuenta de este hecho y de que por su culpa Laito se encontraba acorralado sin tregua, Mikami decide terminar con su propia vida apuñalándose de manera escandalosa frente a los agentes presentes. Laito por su parte al ser descubierto nos mostró aunque sea brevemente su verdadera personalidad. Por un corto periodo de tiempo vimos la revelación del dios del nuevo mundo ante los mortales. No obstante, esta fase mesiánica duró poco, ya que Laito sin perder un segundo intentó ejecutar a Nier ahí mismo con un pedazo de hoja y su propia sangre. Sin embargo, este fue detenido violentamente por Matsuda, el cual disparó sin miramientos a su actual jefe. Matsuda, más que ninguna otra cosa, no le perdonaba a Laito la muerte de Yagami Soichiro, al cual consideró en vida casi como un padre. En el manga, la muerte de Yagami es más lamentable y escandalosa, ya que Laito no se escapa de Nier y compañía, sino que es asesinado frente a todos ahí mismo por Ryuk. Fue frente a todos los presentes que Laito yorikyo y suplicó desesperadamente al Shinigami que no lo matara. Ryuk por su parte sin duda anotó el nombre de Yagami en su libreta y el corazón del dios del nuevo mundo se detuvo para siempre. En el anime, Laito muere en una de las bodegas portuarias circundantes. Cuando Ryuk ejecuta a Yagami, el fantasma de L se encuentra presente, señalando la unión fuertísima que siempre tuvieron estos dos personajes. Por último, como dato interesante, una muerte que no se nos mostró en el anime pero se nos sugirió fue la de Amane Misa. Se conjetura que Misa Misa se pudo haber suicidado posterior a la caída de Kira, ya que su muerte fue el 14 de febrero del 2011, tan solo un año después de la muerte de Laito, la cual fue el 28 de enero del 2010. Suena factible viniendo de una darketa asesina como Misa el que este eligiera el Día de los Enamorados para acabar con su propia vida. De alguna manera cuadra con el personaje. A ti, ¿qué muerte te impactó más? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novaka. Si te gusta Death Note, Yagami o Misa, rola este video con tu clica. Y de paso, suscríbete al diario del gato idiota para disfrutar de brayes de tus animes favoritos. Síguenos en nuestras redes sociales para noticias y datos interesantes del mundo otaku. Sin más, y esperando ver en un futuro muchos más animes con personajes intelectuales del calibre de Yagami, L o Luluch, me despido. ¡Tag tu la kin, mangakas! ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!